Doctoras y doctores, estamos a sólo dos semanas del curso de odontología que va a impartir el doctor Eric Vélez. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a hablarles a todos los doctores del curso de odontología que se va a llevar a cabo. Es un curso donde vamos a hablar de implantes dentales para dentaduras que representan la marca Vitilux, que es una marca italiana. Vamos a hablar también de ortodoncia simplificada, todos los errores que se cometen en la ortodoncia y cómo simplificarlos para hacer más fácil el trabajo de todos los ortodoncistas. Y también, por último, blanqueamiento dental. Técnicas de blanqueamiento dental efectivas que funcionan para realizar blanqueamientos dentales en una cita. Y nos vemos el día 6 de noviembre, ya tan sólo faltan dos semanas para la fecha del curso. Están cordialmente invitados. Por favor, confirmen sus lugares porque luego se nos llena de más. Entonces, confirmen para que no haya ningún problema. Va a haber curso mañana, tarde y noche. Está limitado para 50 personas, entonces, por favor, apaga tu lugar. Es un evento totalmente gratuito, te lo recordamos. Y te esperamos entonces el día 6 de noviembre, ya tan sólo faltan dos semanas. Nos vemos en el curso.